Va a ser el primer concierto de todos que nunca he hecho en Argentina. O sea que es todo un honor que me hayan invitado aquí a Bariloche, el primer día. Súper buena recibida, recibimiento, y las radios donde hemos estado, las televisiones, muy amables. Han sido muy divertidas. Además, he tenido la suerte de que me han acompañado todo el día Martín Hensler con trabajo y Christoph Malin, que era el violín. Y ha sido muy entretenido todo el día. Sí, genial. Vamos a hacer un programa con Swing, con Bossa Nova, con un poco de Bebop también, con blues, con bastante ecléptico, pero todo dentro del mundo del jazz y con grandes músicos que tengo la suerte de tocar como Fede Danerman y como Daniel Rodríguez, aparte de los que ya han nombrado. Pues les invito a todos a venir al Hotel Panamericano este sábado día 10 a las 9 y media. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!